¿Qué es la ciudad de Ambato? Existían ciudadanos también categorizados. De primera, unos pocos, los privilegiados y de última, la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, que ellos no tenían privilegios. Dentro de esos ciudadanos de última categoría estaban también nuestros policías, muchos y muchas de los cuales son oriundos de aquí, de Tungurau. Era imposible atender la seguridad ciudadana sin los medios, sin la inversión necesaria para que nuestra policía pueda estar en todo el territorio nacional. Además, teníamos una policía con una doctrina militarizada. A nuestra policía solo la podíamos encontrar en los cuarteles. Los homicidios y los asinatos se disparaban. Aquí mismo, en Ambato, en Tunguraua, habíamos comenzado a subir de manera impresionante desde el año 97 hasta el año 2009 en homicidios y asinatos. Tomamos la decisión de jugarnos el todo por el todo contra la violencia criminal, contra los delincuentes, contra aquellos que creían que el Ecuador era tierra de nadie. Pero esa decisión de jugarnos el todo por el todo tuvo una gran respuesta. Una policía que dijo, nosotros también nos vamos a jugar el todo por el todo para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Hoy son 10 patrulleros, en las próximas semanas serán 10 patrulleros más. Así iremos mejorando e incrementando el sistema de movilización de nuestra policía nacional aquí en Tunguraua. Algunos de estos patrulleros irán a algunas parroquias rurales, irán a algunos cantones los próximos 10 que vendrán en las próximas semanas también. Y así, reitero, iremos superando ese gran déficit que tenía Tunguraua en cuanto a la movilidad de nuestros policías. Porque vamos a construir una patria definitivamente que viva sin miedo, una patria definitivamente que consolide su democracia y que proteja sus derechos. Ese es nuestro compromiso y ténganlo por seguro que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ministerio del Interior